Con una imagen completamente distinta, veamos cómo terminó una manifestación del grupo Extinction Rebellion en Londres. Ellos querían rociar sangre falsa al edificio que estamos viendo, dejaron la escoba. Ese es el edificio del Ministerio de Finanzas de Reino Unido, y ahí con ayuda de un camión de bomberos se subieron, comenzaron a rociar con una manguera esta sangre falsa, pero como alcanzábamos a revisar al inicio de las imágenes, la cabeza de la manguera estalla, sale disparada, no la pudieron controlar, y toda la calle quedó llena de los litros de sangre que querían echar en ese edificio, mientras que alrededor los periodistas, ahí está, los fotógrafos, los transeúntes también que iban circulando a esa hora, tratan de ponerse a salvo, no pudieron controlar la manguera, y bueno, esta es una protesta, esta agrupación busca realizar distintas manifestaciones de desobediencia civil para protestar contra el cambio climático, estaban acusando al Ministerio de Finanzas de apoyar proyectos que dañan el medio ambiente, y bueno, todo esto terminó con un grupo de activistas detenidos, cinco hombres y tres mujeres que quedaron arrestados bajo la sospecha de daño criminal, y con una acción de protesta que finalmente terminó en chascarro. Claro, un chascarro, yo creo que, mira, las consecuencias seguramente fueron muy similares a lo que ellos pretendían hacer, si dejaron la escoba en la calle, lo que pasa es que no pudieron controlar la manguera. Bueno, terminaron llamando la atención de todas las cosas, que era lo que estaban buscando. ¡Gracias!